Ahora más información que tiene que ver con el Tren Maya. Hay presión para que lo terminen en diciembre de este año, como había sido la promesa, y el gobierno trabaja a marchas forzadas para que en siete meses quede lista esta una de las obras más importantes. El proyecto fue esbozado por Andrés Manuel López Obrador al paso de los años en sus libros. Sin embargo, fue hasta la campaña presidencial que se conocieron los detalles del proyecto. Con 1.552 kilómetros de longitud, forma un circuito que conecta los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y tendrá un brazo comunicador al corredor interoceánico. En aquella ocasión, el presidente calculó que el proceso de consultas, licitaciones, adjudicaciones, obra civil, el periodo de pruebas y la entrada en operación del proyecto llevaría entre tres y cuatro años. Finalmente, su fecha de conclusión fue establecida para diciembre de 2023. Por sus dimensiones, el Tren Maya es la obra más grande que se desarrolla actualmente en México y una de las mayores del mundo. Por su complejidad y por la biodiversidad que se tiene en la península de Yucatán y el sureste del país, la obra ha debido sortear obstáculos como cenotes, ríos subterráneos y cavernas. En su trazo original, el tramo 5 fue el que planteó los mayores desafíos. En sus secciones norte y sur, el tramo 5 cruza la zona conocida como Riviera Maya. El trazo del tren bordearía los hoteles que hay en esa zona y correría paralelo a la carretera que va de Cancún a Playa del Carmen. Para proteger la zona de cenotes, ríos subterráneos y cavernas, se optó por construirla en un viaducto elevado de Cancún a Playa del Carmen. Este fue el tramo que generó controversias. Para impedir que la obra se detuviera la presidencia de la República, ha emitido dos decretos para declarar la obra del Tren Maya y proyectos complementarios como de seguridad nacional. El presidente López Obrador dedica giras de trabajo cada dos semanas a esa región con sobrevuelos y visitas a los distintos frentes de obra. La totalidad del Tren Maya comenzará a operar en diciembre de 2023. Para Imagen, Arturo Páramo.